Música Música Sabiendo quién era yo, mi mujer enamorante Música 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 Y ahora me vas a asustar, me asombraré tu cuerpo Y ahora me arrepentía, escucharte a perder tu tiempo De mi distancia, de mi susto brindar un momento Y ahora me arrepentía, escucharte a perder tu tiempo Y ahora me arrepentía, escucharte a perder tu tiempo Y ahora me arrepentía, escucharte a perder tu tiempo ¡Cierre hombre! Gracias.